En baloncesto, catástrofe del técnico contra Zaragoza en la pista del Valencia, ha perdido por 45 puntos, igualando la peor derrota de toda su historia. El equipo aragonés ha aguantado solo el primer cuarto, se ha ido al final de los primeros 10 minutos, perdiendo solo por un punto, 29-28, para después recibir un parcial atención de 73-30 en los siguientes 30 minutos. El duelo de mañana entre los dos últimos hace que este domingo ante el Burgos los aragoneses tengan seguro las mismas victorias que el equipo que cerrará el descenso. Hace poco más de un año el técnico contra Zaragoza pareció tocar fondo ante el Gran Canaria en el pabellón Príncipe Felipe. Encajó la derrota más humillante de su historia al perder por 45 puntos delante de su afición, y se situó con un solo triunfo de ventaja con el descenso. Ayer en Valencia igualó esa marca negativa, 45 puntos de desventaja. Tras llegar al final de los primeros 10 minutos cayendo solamente por un punto, 29-28, desapareció, y encajó un parcial sonrojante en 30 minutos de 74-30. El rendimiento del técnico contra se resumen en que McAlef, con 18 puntos y 7 asistencias, valoró 23, más de la mitad que todo el equipo. J. Cuspinera, acostumbrado a grandes titulares y reprimendas públicas en sala de prensa, ayer lo dejó para la intimidad del vestuario. Con cinco victorias, las mismas del descenso, el equipo tiene su primera final para concluir la primera vuelta en siete días ante el Burgos. Si no hay novedad, ya con su estrella Galinil. ¡Increíble!